Hola, soy Carty, estamos aquí en el Tudor de Carayal Mi hijo está haciendo los subtítulos en él Vamos a ir a la playa y vamos a comprar agua y una toalla Vamos Me encanta ver a ella, me encanta ver a ella ir Pero me encanta ver a ella ir Wayne, my nigga, Wayne knew what he was talking about That shit, it should've get disrespectful in this spot Yo, the fuck is that? Yo, that shit look like my laundry bin, my nigga Even pop in the back was like Yo, what's all that? Yo, the gals with the gats, bro, they just have a different They hold a different weight Let's go Oh, you talking to me, baby? Let's go Everything, no matter Yo, that shit crazy Like DR is wicked, bro And I don't even know if she got like That work, that work? Beautiful And Kati, we are now entering the Playa Cabarete Dime, que es una cosa Que es una razón o dos razones gente debería visitar Playa Cabarete? Eh, las razones son los restaurantes Son muy buena la comida, aquí Mm-hmm Si And a lot missing the big homie My son, my son, my son Juno had to get his shit together I mean, uh, keep calling him Juno Muy linda Homie had to get it together Si Y parece que hay menos gente aquí que en Playa Sasua Si Hmm, ok Depende, si Ok Eso, el razon gente debe venir aquí es por las playas, los restaurantes, y la tranquilidad Claro Ok Siempre viene mucha gente a los restaurantes desde aquí a visitar porque son muy buena la comida de aquí Tienes una restaurante favorita aquí Mm, todos son buenos Ok No No Posible luego podemos comer algo Si, vamos Vamos a comer 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 Entonces, um Katy, bueno, primero yo quiero decir que Tu ves muy bonita Ay, gracias Tu, tu, tu vas a gimnasio estos días No, no Ah, ok, bueno, parece así Yo como mucho Tu como Yo puedo ver Ver eso también Pero bueno Ok, um I'll go Yeah, nigga Love, I could definitely see that Yo quiero preguntar a ti Estamos en Cabarete Ahora Es como Uh, en tu opinia Que, que hay algunas diferencias entre Cabarete y Puerto Plata Bueno, la diferencia es que aquí Es mucho más pequeño que Puerto Plata Y las playas, los restaurantes Están en mi ojo Están en mi ojo Están en mi ojo A ser pequeño Y hay muchos turistas Europeos Sí Sí, es cierto Hay más europeos en Cabarete que en Puerto Plata Sí Ok, ok, interesante, sí Y mi otra pregunta sobre entre Puerto Plata y Cabarete Porque hay mucha gente que van a Sosua Pero Cabarete y Puerto Plata son un poco diferentes Es como Si un extranjero Tiene 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 Una semana de vacaciones Wow Cuál recomendarías? Cabarete O Puerto Plata Podemos Regret Cuál recomendarías? Uh Puerto Plata O Cabarete I'm gonna edit all this shit out You can get a lot of help walking around Yeah Cabarete Es Tranquilo La comida Los restaurantes Muy lindo De noche La playa es hermosa Sí En la noche Es muy lindo aquí Y hay muchos de ustedes Pero también Puerto Plata Es muy buena opción también Sí Oh So, si una persona quiere Una vacación con mucha tranquilidad Just Relay hard Tu piensas Cabarete es mejor Sí En ese sentido Ok Ok, bueno, bueno Uh, gracias por tu Opinion That's fine It's all getting edited out Sí 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 Ok Yo tengo mi cámara Vamos a comer Vamos 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 a comer No 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 Si Ok Y, sinceramente, solo hablando de la layout de Cabaret, no me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Es un gran fad. Un gran fad y un gran fad. Un gran fad y un gran fad. Un gran fad. ¿Cuándo se llama el fad? El 5, el 5, el 5. ¿Este lo que quieran llamar? Y, ¿no? No, si por la hoja. ¿Has visto? No, 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 no. If you feel differently, please feel free to... Yeah, feel free to skip that shit. Anyways, guys, we're about to get into these photos with Kati. We want to hear that, guys. Yeah, bro. Yeah, bro. What? Big ass forehead. Big ass dome piece. You know what that mean. You got the digital camera out? Yo, my nigga, anybody could be a photographer in DR, bro. I'm about to go down there with my camera. Y'all niggas tripping. Fuck a camera. I'm going to have a big ass 14. Bang. Snap. 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 Put this shit on fucking... What's the editing software? Sony Vegas fucking Photoshop, bro. We lit. That's all it take? This nigga got a digital camera out there. Photographers be chatting, bro. This nigga don't got no professional. Like, he don't even got this. He don't got the ring light. My son don't got the little... Nobody else holding the reflect and shit. He got the low budget and he's maximizing profits. I love this. This nigga's a businessman, my nigga. Yeah, nigga, we know. What do you think? I have a little hunger. Me too. I ain't going to lie on me now. Well, you said there are good restaurants here. We can try. Okay, well, let's go. That was for me. That was for me. That was for me. I love you too, mom. I'll be there soon. Don't even worry about it. So, Kathy, something that I saw that is different between here in Cabaret and Sassoua is that the people here are more European than Americans in Sassoua. Yes, here is a lot of people. That was good. I'll take care of this. I'll take care of this. Tell me, my friend. Oh, it was good today? Yes. It was good today? Yes it was. It was very interesting. Very fun. y que vas a hacer que yo voy a hacer no sé yo voy a regresar a Sosua realmente difícil solo eso que tal si veamos una película una película si veamos juntos si ok bueno bueno vamos vamos yo este n*** va a ir crazy yo dije este n*** va a ir crazy if he's out there giving shorty the block of thought I hope he is this is yo 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 keep it up bro son is out there giving shorty the block of thought all crazy you see that s*** probably thunderous you feel me this is the big homie too she been around since the feel me since the beginning of this s*** she's getting piledripped block of thought block of thought I'm in there wailing shorty don't even worry about it I'm on my way to come get you bro I'm booking my trip this s*** n***s talking about next year I'm booking my trip this s*** you s***ing me my goodness bro that s*** is not for the little it's not none of that nothing is little bro talking about something I'm trying to watch movies hmm say word on my way stink bugging the s*** out on my way